¿Cuántos años se está cumpliendo Yarumá? 236 236 años, muy bien Hoy tuvimos la carrera de observaciones patrimoniales donde recibimos la participación de las seis instituciones educativas estuvimos visitando diferentes puntos patrimoniales con un fin competitivo pero al mismo tiempo con la idea de que pudiéramos conocer los diferentes lugares que hay en el municipio Para esta carrera de observación previamente hicimos unos talleres con los estudiantes donde les contamos sobre todo este inventario patrimonial y turístico que tenemos en Yarumá pero para conocerlo era importante salir a las calles y con ese objetivo poder participar y tener tres ganadores entonces los ganadores fueron en primer lugar fue el Colegio Católico de la Inmaculada en segundo lugar la Enquitetura Educativa de San Luis y en tercer lugar fue la Normal Superior la verdad entonces pues finalmente les fue súper bien no tuvimos ningún inconveniente todo salió tal cual se había planeado los estudiantes estuvieron muy contentos muy participativos y lo más importante logramos evidenciar y logramos promover el conocimiento de nuestro territorio de Yarumá Hola, soy Matías del Colegio Católico para mí esta experiencia fue muy educativa muy física y en lo personal muy divertida Hola, mi nombre es María Chetamayo estoy representando a la Terecho Panos Mejía y me pareció muy charla de la actividad pero muy cansada Buenos días, mi nombre es Matías del Colegio Católico de la Mesa de la Instrucción de la Normal me pareció una propuesta muy buena del municipio porque aprendemos más de culturas o de nuestro municipio Hola, mi nombre es Miguel de Lázquez Correa y mi experiencia en Raleigh fue muy divertida aprendí cosas nuevas y muy chévere Mi nombre es Marlene Andrés, soy Oquendo soy del Colegio María y la experiencia de hoy fue muy chévere mi nombre es Marlene Andrés, soy Oquendo Todo esto fue posible gracias a la Alcaldía Municipal en cabeza del alcalde Miguel Ángel Celades y Secretaría de Educación en cabeza de la Secretaria Ligiana Celada y por supuesto a nuestra Directora de Casa de Cultura, María Alejandra Eitat rube Turma comina morse volte y por supuesto alaño y tú çok Gracias por ver el video.